Restaurante El Camacho, el único restaurante en todo California con el sabor auténtico de la rica comida nicaragüense. Más de 40 años de experiencia en el mismo lugar garantizan su calidad. El Camacho posee la más grande variedad de los platillos típicos de la comida nicaragüense. Y lo mejor, contamos con estacionamiento gratis. El Camacho se encuentra en la esquina de Normandy y Venice en la ciudad de Los Ángeles. El Camacho Restaurant, patrocinador oficial del magno evento de construcción de la poesía. Este viernes 14 de julio del 2017. Cuando usted venga a de construcción de la poesía, los ricos antojitos que probará serán del Camacho Restaurante. El Camacho Restaurant se encuentra ubicado en el 2019 West Venice Boulevard en Los Ángeles. Llámeles al teléfono 323-735-6236. 323-735-6236. Venga a de construcción de la poesía y dele una probadita a estos deliciosos antojitos del Camacho Restaurant. Los esperamos. ¡Que viva Managua! ¡Que viva Managua! ¡Que surja de nuevo bajo el ancho cielo su inmenso vigor! ¡Que viva Managua! 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 ¡Que viva